bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal como andan gente como les va con sus partiditas del magic chess espero que les esté yendo muy bien el día de hoy vengo a traerles una partida que realmente me ha gustado estuve jugando fuera de cámara porque quise quise demostrar quise demostrar que se puede jugar con tars sin los dorados normalmente la gente juega con los héroes dorados y no se entera de que hay otras cosas para jugar hay otras cosas para jugar pero la gente no no quiere no quiere ir a lo complicado entonces como a mí me gusta lo complicado empecé a jugar con poder demoníaco con poder demoníaco te olvidas de tener a los héroes a nivel 3 pero la ventaja es que puedes ir acumulando poder que te quitan el nivel 3 pero acumula acumulas poder y poder llegar a tener una acumular tanto poder que puedes igualar a un héroe 3 estrellas no o es más puedes llegar a tener 4 estrellas pero para hacer eso tendría que tener muchísima suerte deberías comprarte prácticamente todos los héroes que están en la tienda tendrás que comprarte los 15 para igualar a un héroe 4 estrellas sería una locura pero de poder se puede entonces que es lo que vamos a jugar o que fue lo que yo jugué lo que yo jugué fue el príncipe el juego con príncipe y ustedes habrán visto mis partidas yo cuando juego con príncipe dejo todo el nivel 2 o sea todos el resto de él es que acompaña el príncipe yo los dejo a nivel 2 y con eso voy tirando y solamente luego me preocupo de comprar a dirot y moskov es de lo único que me preocupo entonces con poder demoníaco puedo hacer otra cosa mientras estoy buscando a dirot y mientras estoy buscando a moscop puedo ir también comprando otros héroes aumentando un poquitín su poder y aprovecharlos no porque hay ocasiones donde yo gasto no sé 20 monedas 15 monedas refrescando la tienda no aparece moscop no aparece dirot pero sí aparecen los demás héroes que tengo en el tablero y les quiero sacar un provecho con eso acá nos hemos hecho un super hiper mega enfrentamiento fíjense de que mi show y mi dirot fueron directamente a la distribución de daño y la ganamos muy fácil realmente me ha encantado como quedó la partida y por eso es que se las traigo y bueno quiero quiero traer también algo distinto no porque últimamente está mucho dorado mucho guardián y hay que hay que ir variando no sobre todo demostrar que se puede jugar con ahí ven ahí se activó el poder fíjense que debajo de el nombre de atlas tenemos dos estrellas grises y una violeta esa estrella violeta que ahora se encuentra vacía se puede rellenar comprando muchos atlas entonces es a eso lo que me refería con acumular poder y poder llegar a igualar a un héroe de tres estrellas o de cuatro estrellas vemos acá a nuestra yuki bastante sonriente nos tiran mucho emojis y parece que estaba muy contenta no sé por qué la yuki se está contenta a ver yo tengo que decir que me he encontrado a cuatro castillos varias veces en partida el mundo del ajedrez mágico es muy pequeño de paso aprovecho a mandarles saluditos a todas aquellas personas que me encuentran en los versus les mando saluditos me he encontrado con varios durante durante los días cuando estoy practicando nuevas sinergias estoy grabando me los he cruzado así que les mando un saluditos algunos les contesto en algunos les llegó a contestar algunos mensajes otros otros bueno porque estoy en la partida y no les digo nada pero por las dudas les mando saluditos que es un poco extraño no que te reconozcan en las partidas no me acostumbro se me hace raro se me hace raro de que el mundo de ajedrez mágico sea tan pequeño realmente las partidas llaman a veces hay coreanos a veces hay italianos hay algunos con un idioma que no sé de dónde es que es un idioma raro el mundo del ajedrez mágico no es tan grande entonces se suele jugar casi con las mismas personas dependiendo del horario yo más o menos me doy cuenta con quién me voy a encontrar yo por la noche ya sé que me voy a encontrar por el mediodía por la mañana más o menos voy sabiendo qué es lo que me voy a cruzar entonces por el momento vamos a de nuevo la partida de nuevo la partida mientras yo estaba hablando y diciendo cualquier tontería que ya no me acuerdo estaba eligiendo el cristal mágico ahora mismo tenemos a un d-rot con el cristal mágico de inmortal elegí mortal porque es lo que más crecimiento nos da en late en lo que mayor crecimiento no va a ir dando bueno acá ya nos dieron dos las moneditas acá hago el gasto vendo esos dos acais y obtengo nuevamente los intereses al máximo que jugadita que me mandé ahí no entonces ya tenemos lolita tenemos mincitar tenemos de rot tenemos también al atlas y al show cuatro sinergias activas me estaría faltando para completar esto una maya me estaría faltando un moscop y también nos estaría faltando un arlot ya con esos tendríamos la formación completa porque hablo de maya porque más ya tiene además del luchador también tiene maestro de campo y podemos activar la habilidad de lolita y eso nos da una sinergia más no por eso por eso es que lo digo y acá me rodean y me hacen el delicioso por decir pobre d-rot a ver eran tres contra uno me parece un poco de abuso pero ahí la dejó ahí la dejó acá me compro el d-rot me compro también atlas y el atlas en que se potencia la barrita de perdón la estrellita la estrellita violeta empieza ahí a asomarse una pequeña línea no sé si se logra ver es muy diminuta se empieza se empieza a cargar el poder y en este momento no se está yendo demasiado bien para lo que es príncipe al principio príncipe sufre mucho entonces encontrarnos en este punto con 76 de vida es algo muy bueno nos dan equipamiento ahí equipamos entonces nuestro d-rot con parpadeo tenemos furia de berserker y tenemos asesino de tanques y a ver qué es lo que hago acá yo creo que refresco y busco a activo momentáneamente con amon la habilidad y nos llevamos el purificar que más tarde nos va a ser muy útil y acá me compro a sí 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 hago el cambio quito amon porque amon es una pieza verde y ya que vamos a usar momentáneamente maestro de campo forzado porque en realidad lo tengo que activar con una malla lo activo con un héroe que haga más daño el parpadeo como verán en esta partida nos está yendo muy bien el parpadeo está siendo muy clave nos colocan una posición buenísima para ir derribando a todos como se verán también el crecimiento de inmortal nos favorece por cada kill que hacemos aumenta el poder ya tenemos ocho cargas con d-rot se congela y hacemos empate empate porque se nos acabó el tiempo bueno que se le va a hacer ahí ahí aparece nuestro d-rot ya tenemos d-rot 2 estrellas 428 de daño compramos al show no el show no lo compramos porque al show lo vamos a vender entonces no tiene sentido ir comprando shows ahí nos aparece el martis el martis y es algo que nos sirve y también nos aparece nuestro arlot teniendo ya al arlot esto se va facilitando ya lo único que nos falta es una malla y moscow malla y moscow y tendríamos nuestra combinación completa el d-rot igualmente en este punto está haciendo un trabajo excelente y está aumentando las cargas de una manera es una locura las cargas que ya está teniendo el daño es de 492 se suba 500 vemos que cuatro castillos está muy sonriente yo le mando un emoji de shock a estos cinco sobreviviste con un punto de vida con un punto de vida sobrevivió yo creo que se merecía los cinco ahí así que termina la batalla y nos encontramos con esto decimos a ver una vexana con vexana podríamos tener inmortales al cuatro pero creo que todavía no hago esa decisión creo que eso es más para adelante creo que es más para adelante sí ahí voy cambiando encuentro un atlas compramos una lolita lolita sigue estando en nivel 1 creo que pegamos una refrescada más si no me equivoco o la dejamos ahí la dejamos ahí ok ok el templo del pasado dijo hasta acá hasta acá refresco y entonces esta batalla no lo sé vamos a especiar vamos a especiar que lo que hace nuestro dinero yo no me acuerdo por completo todo lo que todo lo que pasó o sea yo me acuerdo una parte de hecho no sé qué habilidad no me acuerdo qué runa no dieron tenemos el cristal de inmortal y nos dio a inmunidad control y recupera 15 por ciento de a ok 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 nos dio una runa bastante bastante op no nos olvidamos entonces del purificar el purificar puede quedar para para moscop tranquilamente sobre los cuartos en elegir y nos dejan a ver que nos dejan y que nos llevamos nos llevamos asesinos de tanques nos llamamos asesinos de tanques normalmente yo hago una formación para tener a los mechas normalmente tengo en el tablero a tanto a atlas como como se llaman este chico como a hauget para luego hacer hacer el escuadrón mecha pero en esta ocasión vamos a cambiar vamos a cambiar por el hecho también de tener inmortales toda nuestra formación para hacer los príncipes cambió un poco ahí estamos equipando un par de cositas para martis y esto va a quedar tal que así todavía nos falta moscop no ha aparecido y nos falta más allá también nos enfrentamos a link este link se acaba de llevar a nuestra valentina y se muere la valentina así se muere la valentina chao valentina veamos qué pasa contra el doble ojo ojo que este me da miedo este da miedo este da miedo me hacen ahí y me acaban de ganar bueno eso como verán se sufre un poco buscando lograr tener príncipe no ya tenemos 40 de vida entonces uno se empieza a preocupar ya cuando tenés 40 o hasta 30 y ahí aparece maya ahí es cuando realmente ya te preocupa acá quitamos vendemos a lo que teníamos el show no me acuerdo si lo quito creo que todavía no pongo arlo pongo a show porque había comprado un lugar extra en este punto somos nivel 7 y nos falta colocar y nos falta colocar un héroe más sí 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 ok el equipo todo a martis realmente el método de retransmisión no me convence tanto hay partes como no sé yo hubiese preferido o mira esa última y lo que pese por nada pero lo que pese por yo creo que el gorr deberían no tener que darle el tiempo de última y gente no pudieron es la última y cuánto dura 3.6 segundos es un montón es un montón tendrán que ser una última y de dos segundos para mí no lo sé no lo sé para mí debería hacer dos segundos porque 3.6 al nivel 3 le dan tiempo para matar a todos a todos no tienes congelar te mata pero el problema es que no es eso no es que tiene solo un gorr tiene agor después tiene un alucard y cómo haces para que te defendes de uno pero después de enfrentarte al otro 2 y y olvídate que el gorr va a estar acumulando maná para lanzarte otra vez otra última y ya no tenés congelar no te da el tiempo por eso lo roto de los dorados no acá vencemos a estos bichitos y nos dan un par de ítems vamos a ir equipando los y bueno nuestro templo del pasado va a ver cómo lo va equipando nos toca un mira nos tocó un oráculo también hemos encontrado nuestro moscop moscop nivel 1 le equipamos todo a moscop moscop tiene entonces purificar tiene asesino de tanques y también tiene energía concentrada para esa regeneración que tanto que tanto nos gusta y ahí tenemos todo en hilera por claramente por tener esto no sea oráculo oráculo no sólo le da 25 defensa física y 25 defensa más del portador del oráculo sino que a todos los héroes que estén en hilera también lo va a beneficiar con esa defensa fíjense el daño que está haciendo ese tiro en el fondo se preguntarán templa porque el tiro tiene tanto daño expansivo bueno porque nos olvidamos demostrar que una de las habilidades que o sea una de las unas que elegimos fue el de que cada tres ataques básicos el portador inflige un daño igual al 80 por ciento de ataque físico en las nueve casillas alrededor entonces eso hace que nuestro nuestro tiro tenga un daño bastante expansivo es algo que que lo pueden intentar gente es y van a jugar con príncipes y van a equiparle el cristal mágico a di rot le aconsejo esa runa se las aconsejo porque el el área expansiva es muy grande muy grande porque el tercer golpe de de di rot escenario entonces si tenemos eso en cuenta pasa de tener nueve casillas a ser 18 casillas dependiendo de si tienes un héroe adelante un héroe atrás o un héroe al lado o sea las casillas se expanden un poco más no sé si me logro explicar pero a tiro le viene muy bien tener esa esa runa le viene muy bien así que yo les aconsejo que lo que lo hagan perdón que a veces se me va la voz pasa que bueno estar hablando hablando se me va un poco la voz perdone me pido una disculpa porque a ese show en los vídeos a veces estoy estoy hablando y se me va un poco la voz y tomo ahí un un poco de me tomo una pausa vamos acumulando poder para nuestro a lot aumentamos también poder para di rot y mientras tanto estamos acumulando poder también hemos hemos comprado un gato acá este gato acá va a ser para cuando aumentemos a nivel 8 tener lo que es inmortales al 4 así que potenciaremos a di rot un poquito más en este momento no creo que en la siguiente recién compro el lugar y colocó a haga toca como verán di rot se está haciendo la partida los enemigos no tienen nada que hacer príncipes es una es una sinergia que no mucha gente la está aprovechando y yo estoy trayendo muy seguido porque quiero que la gente vea que tiene mucho potencial y pueden sacar provecho de esto la gente no lo está jugando y para mí es una sinergia que te lleva a la final sí o sí una vez que completan te lleva a la final sí o sí al cuarto puesto si estás muy debilitado porque llegaste con dos de vida bueno te vas a quedar en el cuarto en el quinto o cuarto puesto porque llegaste muy muy bajo de vida todavía no te dio tiempo a levelear a moscow entonces vas a estar un poco flojito pero si no es el caso puedes llegar a tercer segundo lugar tranquilamente y hablo de eso porque depende de tu suerte si encontrás contra dorados olvídate contra dorados es lanzar una moneda en el caso de que tengan no sé energía concentrada o en el caso de que tengan parpadeo o que tengan talismán encantado son todas cosas que van a influir en tu victoria en el caso de que no lo tengan es posible que la ganen pero si no si no es complicado es que los dorados es lanzar una moneda realmente lanzaron la moneda yo me he enfrentado a dorados y llevaba también lo que es congelar para aguantar al menos la última y de gore pero no te da el tiempo no te da el tiempo para matar el resto de los dorados el corte que te mata a todo el equipo se encarga de barrer a todo electo equipo y luego te queda uno solo contra tres dorados y y no te da el tiempo no tiene el tiempo por eso digo de qué príncipe es buenísimo pero va a tener en cuenta que es lo que te vaya tocando el meta ahora es estar son dorados los que quieren jugar algo distinto sólo podemos aspirar o sea cuando entramos a la partida aspiramos a un tercero un segundo lugar si ganamos ya es un milagro porque los stars en significa que murieron temprano le salió mal y murieron temprano algo que no comenté que en la fase de colocación yo elegí tener un uno de estos el equipamiento donde expulsa se llama el sector de hogar para que no se acerquen al mosto y moscop pueda pegar tranquilamente vamos tendrá ya eliminamos a uno observar cómo le va a kratos y estar o estás acá muere estar of stars no sí bueno entonces llegamos a la final llegamos a la final con príncipes quién ganará príncipes o mientras tanto estamos comprando nosotros no ahí esto es verdad después de esto compramos actualizamos al comandante perdón actualizamos al comandante y colocamos a toca toca y tenemos inmortales al 4 lo que está llevando kratos es asesinos con astrales pero los asesinos no los tiene al máximo no los tiene al máximo tiene 4 tiene los demás héroes para colocar pero no tiene espacios imagina se gastó se gastó sus moneditas leveleando a lancelot llegó a lancelot a tres estrellas y se gastó todo el tiempo ahí se quedó congelado en el nivel 7 y yo no tengo ese problema yo con tener príncipes a nivel 2 ya es suficiente acá ven que tenemos acá toca entonces tenemos tenemos luchadores en 3 y tenemos inmortales en 4 tenemos en arlo tenemos en martis y tenemos en gatoca ya el daño de no sé si se logra ver ahí que la estrella violeta de dios está casi llena la de la de martis está llena yo creo que está llena ya me llevan al martis entonces uno de sus uno entre martis y su lancero su lancero tiene 1500 1600 1700 a bueno y me mató todo fíjense esta última ya está no me mató directamente me lo mató decir que tengo pero me lo mató directamente al moscó o sea eso fue una locura entonces yo en ese momento digo algo tengo que inventar que en contramedida vamos a hacer por ahora vamos comprando lo que haya refrescamos refrescamos ahí compramos compramos el último gatoca y ahí quedamos entonces digo algo tengo que hacer y ahora van a ver que hago un cambio de formación y lo que voy a hacer va a ser enfrentar a mí a mi pieza más fuerte contra su pieza más fuerte ahí hacemos el cambio y se manda el libro el libro versus el lancero y nuestro libro tiene dos mil 528 de daño y el suyo tiene 1500 y se muere entonces de esa manera le destruimos completamente ya su formación y no tiene nada que hacer se congela pero se muere y ahí tenemos la primera y ahora entonces señores se viene la final acá creo que refresco un poco e intento comprar a gatoca si no me equivoco gatoca sube al nivel 2 ahí compramos un moscop compramos otro atlas sube sube gasto porque ya la última pelea como bien ahí estoy potenciando un poco moscop queda con la estrella casi completada no queda con la estrella por la mitad el atlas también no el atrás está casi por completar el dirro también casi por completar y entonces nuevamente le hago lo mismo se enfrentan nuestros mejores héroes en combate el mío es muy superior porque tiene en 2500 de daño de hecho vamos a hacer clic 2545 cargas al máximo 2600 2700 llegamos a llegar y eso fue victoria para mi lado y bueno con eso quería demostrar que se puede tener una victoria con con algo distinto no sin jugar siempre lo mismo voy a ahora mostrar y bueno esto es lo que quería mostrar quería mostrarles un poquitín lo que lo que fue la formación quería mostrar la formación como fueron todos los demás héroes que fueron lo que lo quisieron y demás y nada gente esto es una partida que me encantó me encantó como como se desarrolló todo también me han tocado en runas muy a favor es cierto de que no todas las partidas se pueden ganar yo sé que es que algunos me mandan mensajes y me dicen templa estuve jugando y no me sale tal runa no me sale la de inmunidad y termino perdiendo o sea solo yo no sé sé que no que no siempre se puede ganar por ejemplo yo en esta salir primero pero tengo otras partidas donde salí segundo salí tercero jugando lo mismo y claro yo les traigo las que quedo en primer lugar pues creo que lo más creo que lo más vistoso no pero yo también quedo en tercer lugar cuarto lugar segundo lugar no es que yo gano de una para para que no piensen de que digan a templa tiene la mejor suerte del mundo siempre gana no hay partidas donde también pierdo así que nada gente le quería mostrar esto me pareció bastante interesante otra forma de jugar príncipes así que nada gente espero que les haya gustado no se olviden de darle un like y nos estaremos viendo en un próximo vídeo saludos